Estamos a unos días de la salida del personaje de Sherry y también del anuncio de la siguiente caja. Familia, se me anuncia a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Hoy vamos a tratar de predecir qué es lo que puede venir en la siguiente caja y qué es lo que puede traer el personaje de Sherry, su arquetipo principalmente. Algunas de estas cosas son gracias a filtraciones y otras son las noticias que ya tenemos dentro del juego. Empezamos por las cartas de Sherry, primero las que ya están confirmadas, las de su evento. Floral Shield, la UR. Cuando un monstruo lo pone en declarar un ataque, seleccionamos al atacante, niega el ataque y si lo haces, roba una carta. Ahora muchos están diciendo que esta es una muy buena carta y sí, está decente la carta la verdad, especialmente por ser free to play, pero tomémoslo tal cual, ¿no? Si fuéramos a jugar en el combate de Divo, ya sabemos que cartas que se activen durante la Battle Phase, que tengamos que esperar a la Battle Phase, no son tan buenas. Ejemplo, Mirror Force es una muy buena carta, pero nunca se juega dentro del convectivo por lo lenta que es. Así que lo mismo pasará con esta, solamente se jugaría en rangos un poco más bajo o en ciertos eventos donde nos prohíban ciertas cartas. Y la otra carta, la SR, Escudero del Noble Caballero, es una carta que ya tenemos dentro del juego, pero que tenemos la versión de Tag Force, del anime, básicamente. Entonces, ya el evento nos confirman que nos van a estar dando las otras versiones, digo, porque es imposible que nos den la misma carta. Y para los que se pregunten cómo funcionará esto, nada más piensen en cómo le hicieron con el Black Luster Soldier Vanilla. Uno se tiene que invocar por ritual y otro es un Vanilla común y corriente, dos sacrificios, tres mil de ataque. Se juegan diferente, pero sí se consideran la misma carta. Es decir, solo puedes tener tres de uno y ninguno del otro, o dos y uno y así. Entonces, lo mismo pasará con estas cartas que tienen exactamente el mismo nombre, que es la misma carta, pero con diferentes efectos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta? Si esta es invocada en modo normal o especial, podemos desterrar un monstruo de luz en tu cementerio, probar una carta. También podemos desterrar esta carta en la mano o campo y añadir a tu mano un monstruo bestia de viento de nivel 6 o menor en tu deck. Solo puedes usar un efecto de este por turno y solo una vez este turno. Entonces, o robas una carta o sacas un monstruo. Y obviamente para Sherry va a ser importante esta carta. La carta que vamos a estar buscando que es de viento bestia es esta. No sabemos cómo nos la vayan a dar, no sabemos si va a ser por caja, va a ser sube de nivel o si se van a esperar al siguiente evento. No creo que nos esperemos al siguiente evento. Siento que estas primeras que les voy a mostrar sí o sí tienen que salir luego, luego. Entonces, yo esperaría que esta fuera por sube de nivel. ¿Qué es lo que hace esta después de hacer buscada? Si la invocas de modo normal o especial, podemos añadir a la mano un monstruo noble caballero de luz en tu deck. El anterior era un noble caballero y el siguiente que vamos a ver también será un noble caballero. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno, durante tu main phase, puedes invocar por fusión un monstruo de fusión de tu extra deck usando esta carta que controlas y otros monstruos en tu mano o campo como materiales. Entonces, nos ayuda a hacer la fusión y de hecho ya tenemos su fusión dentro del juego, pero también tiene otra versión que es la que vamos a ver el día de hoy también. Pero antes, lancero del noble caballero, luz guerrero. Esta carta es invocada de modo normal o especial. Podemos seleccionar un monstruo de nivel 8 menor que controlemos y hasta la end phase, su nombre se convierte en sincron de la flor y se trata como un cantante. Muy importante para hacer el sincron que es el monstruo as. Bueno, no sabemos si le van a cambiar monstruo as o no, pero este en teoría es un monstruo as, el cual también ya tenemos como una carta R. Y esta sí o sí necesita el sincron de la flor. Por lo tanto, el otro ya nos ayuda a que no tengamos que tener ese monstruo dentro del deck en todo caso. Y recuerden también, la habilidad que te va a poner varonesa requiere que tengamos a este monstruo en campo. Por lo tanto, los otros bueyes nos pueden servir muy bien. Vale, sigamos leyendo entonces. También podemos sacrificar esta carta. Añade a tu mano una carta mágica de equipo en tu deck. Los noble caballero se dedican a cartas de equipo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Y este personaje tiene una carta de equipo particular, Floret de la flor, que activamos seleccionando un monstruo de nivel 2 o menor en el cementerio. Se invoca de modo especial, pero se niegan sus efectos y además se equipa con esta carta. Cuando deja el campo, se destruye el monstruo y el monstruo equipado gana 700 de ataque. Si esta carta es mandada de la zona de cartas de magia trampa al cementerio, podemos equipar esta carta de regreso a un monstruo de sincronía que controlemos. Solo podemos usar este efecto una vez por turno y solo podemos activar un efecto por turno. No es la gran cosa, pero nos ayuda a revivir monstruos para poder hacer nuestras sincronías o nuestras fusiones en todo caso. Y ahí es donde viene la carta de fusión, Centauromina. Como dije, ya tenemos la versión anime. Necesita un monstruo guerrero de luz, los noble caballeros, más un monstruo bestia. Y una vez por turno puede negar una carta de trampa como efecto rápido y se vuelve a colocar dicha carta. También nos permite invocar de modo especial un monstruo desde la mano o cementerio de nivel 2 o menor. Y si esta carta es mandada al cementerio como material de sincronía para la invocación de un monstruo guerrero de viento, podemos destruir un monstruo boca arriba en el campo. Obviamente este es revivir al que cambia los monstruos a que sean cantantes. Los revives. Usa su efecto para hacer que esta, por ejemplo, sea un cantante. Ya con eso haces sincrocho, que es la caballera de la flor. Precisamente guerrero viento y ya esta destruiría aparte un monstruo. Entonces, tienen muy buenos combos estas versiones mejoradas. Ahora, si se fijan, ya son muchas. Entonces, podría Konami poner alguna de estas dentro de la caja. Por ejemplo, la carta de equipo. Pero siento que lo de Centauromina y el otro wey deberían de estar dentro de sus subidas de nivel. Esto quiere decir, el caballo, el guerrero y Centauromina. Bueno, esa es mi opinión. En edición, encontré otro caballo que también dice caballeros florales y que también lo puede buscar el otro monstruo, ya que es de nivel 6 justamente y es lo que busca esa cosa. Nivel 6 para abajo, viento, bestia. Y que lo que hace es que si controlamos un monstruo de nivel 2 o menor, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Entonces, básicamente la invocamos cuando tengamos al otro que cambia de niveles. Digo que cambia a cantante, perdón. Y ya podemos irnos directamente al sincrono. Solo podemos invocar esta cosa una vez por turno de esta manera. Y cuando un monstruo adversario declara un ataque, puedes desterrar esta carta en el cementerio y después seleccionar una carta que controles, niega el ataque. Y si lo haces, destruye la carta seleccionada. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. La verdad es que este está muy bueno. Igual siento que tiene relación, entonces debería de ser por su vida de nivel. Para ser una carta más decente y, pues, en realidad sus efectos no son necesariamente para el arquetipo, lo podrían poner dentro de la caja como una SR. Pero bueno, esperemos que si vengan todas por su vida de nivel. Y bueno, tenemos ahora la parte como malvada del arquetipo de ella, que tal vez esto sea lo que se vaya a la caja. O también podría ser para un futuro evento. La primera, el sincron necro. Su nombre también se convierte en sincron de la flor. Y podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos, aumentar su nivel en dos hasta el final del turno. Y si esta carta es mandada al cementerio con material de sincronía para un monstruo de viento, podemos invocar de modo especial desde el deck un monstruo planta de nivel uno. Debido a todo eso, la verdad es que se considera un poquito más genérico. Digo, lo único relacionado con Sherry es que su nombre se cambia a sincron de la flor. Pero lo de planta, pues la verdad es que ni él mismo es planta. Así que, pues da igual. Y la verdadera razón por la que digo que va a ser de caja es por esta principalmente, Sabia de la Flor. Podemos seleccionar un monstruo que controles y una carta en el campo. Invoca esta carta de modo especial desde la mano y si lo haces, destruyelas. Entonces destruimos un monstruo nuestro y cualquier otra carta en el campo, sea carta de magia trampa o sea monstruo. Entonces, ya con eso está muy bien. Aparte que es invocación especial de un monstruo de 2.900. Si esta carta es mandada del campo a tu cementerio, podemos seleccionar otro monstruo del cementerio y barajar al deck para después añadir un monstruo de tipo planta de nivel uno en tu deck o cementerio. Solo podemos usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Entonces sí, es una carta decente. Sí la vería como caja UR o SR. Digo, tal vez no sea tan poderosa como para hacer UR, pero si quisieran rellenar podrían ponerla como UR, porque es un pop y una invocación de gratis. Dependiendo del deck podría ser incluso más útil, podría ser que tu propia destrucción sea útil. La siguiente carta, esa es la que pensamos que no debería de salir. Si el jugador en turno invoca exactamente un monstruo, destruyelo. Y si lo haces, el controlador invoca de modo especial una ficha máscara, el cual es de nivel uno oscuridad y que no puede atacar directamente con un ataque igual al monstruo que se destruyó mientras estaba en el campo. Solo podemos usar este efecto una vez por turno y si esta carta deja el campo, destruye todas las fichas máscara en el campo. Entonces, ¿por qué decimos que no puede salir? Porque literalmente podría impedir que ciertos decks jueguen. Solamente los decks que tienen muchas invocaciones, que pueden hacer muchas jugadas, podrían jugar contra esto. Pero los que dependan de su invocación, o sea, por ejemplo, si yo invoco algo y a partir de ese algo ya puedo hacer otra invocación especial o hacer un link o hacer cualquier cosa, pero que depende de ese algo, esta cosa los mata. Entonces sí, aunque existan decks que sí pueden contra esto, siento que sería una carta que definiría qué se juega y qué no se juega. Pero hay otra carta de campo que juega Sherry, las puertas ata almas. Esta estamos casi 100% seguros que va a salir, principalmente por una habilidad. No debes controlar monstruos para activar esta carta y una o más cartas de magia trampa colocadas que controlabas deben haber sido destruidas este turno por el efecto de una carta. Entonces ya con eso está complicado. Incluso iba a decir el anterior monstruo, pero no, el anterior monstruo tiene que destruir sí o sí un monstruo nuestro. Aparte puede destruir cualquier cosa en el campo, pero obviamente destruir otra carta nuestra pues ya sería demasiado. Y bueno, el efecto es, durante la main phase, si exactamente un monstruo con ataque menor que tus LPs es invocado y tienes zone en tu cementerio, destruye ese monstruo y si lo haces, tú recibes 800 puntos daño y después se infligen 800 a tu adversario. Ahora, hay una habilidad que te pone zone en el campo que obviamente quieres destruir y a una vez que lo destruye puedes activar esta cosa. Pero sinceramente esos 800 daño pues no hacen la gran cosa. Y más en DL si es que son partidos a 400. Entonces sí, otra razón por la que digo, sí, esta va a ser de relleno de caja. O sea, esta va a ser una N o R de la caja. Entonces por eso es que opino que las cartas de maldad de Sherry van a ser parte de caja y sus otras cartas serían por su edad de nivel. En mi opinión, claro. Ahí digamos en los comentarios qué creen ustedes. Investigando un poco encontré otras dos cartas del anime, pero que son exclusivas del anime, ojito. Pero que así como la primera carta que vimos el día de hoy, la UR, podría ser que la saquen. Y esta está muy buena de hecho. Actívalo solamente cuando tu oponente invoca de modo especial monstruo a su campo. Remuévelo del juego. Ahora, ojito. Esto nada más así dices, uff, está demasiado potente. Pero obviamente no está bien escrita porque no dice cuántos monstruos. O sea, si pueden ser uno múltiples, si remueves nada más uno, si remueves todos. Buscándolo un poquito mejor, ya encontré otra descripción que esta sí ya suena normal. Esta sí ya te incluye que si es invocado monstruos o monstruos, singular o plural, y que puedes desterrar uno de ellos. Entonces sí, ya está más especificado. Lo único malo es que esta ya incluye también que necesitas tener una carta de campo boca arriba para poder activar esta cosa. Bueno, no necesariamente tú, puede ser tu oponente también. Entonces, ya no se vuelve tan poderosa, pero aún así está decente la carta. Y como dice carta de campo, creo que es de la parte oscura de Sherry. Y la otra carta que encontré es Pleur Guard. Selecciona un monstruo boca arriba que controles. Ese turno, este no puede ser destruido en batalla. Según yo, este la usó en su primer duelo. Es una simple protección, pero aún así recibes el daño. Y ahora sí, ya terminamos con todas las cartas de Sherry. Nos pasaríamos a las cartas de la caja, las que sabemos que sí deberían de salir en la caja. Y esto recuerden que es gracias a las filtraciones de las habilidades. También vamos a decir unas teorías de cartas que no están 100% confirmadas, pero que estamos un 90% seguros de que tendrían que salir. Pero bueno, no voy a leer las cartas confirmadas, precisamente porque ya las leímos con las habilidades. Links de ese otro video en la descripción, se los recomiendo para que entiendan más o menos cómo se jugarían cada uno de los decks y qué ventajas te van a dar. Entonces, la primera carta sería el TG Eliminación de Limitador, que sí o sí tendría que estar saliendo. Y que debido a ella, suponemos que va a venir más soporte TG. Y que debido a que también viene cartas que dan soporte a Stardust en sí, a los sincrones, estamos un 90% seguros que tendría que venir el siguiente monstruo. Dragón de la Estrella Fugaz TG-X. Monstruo TG que para el deck TG lo puede sacar, pero también un monstruo que sigue las especificaciones para otra habilidad con el Junction que vimos antes. Descarta que, en teoría, debería estar llegando. Y sí, la verdad es que no está roto el wey, así que puede salir fácilmente. Lo único que necesita es un monstruo de sincronía cantante, más uno o más monstruos de sincronía que no sean cantantes. Cuando has activado un efecto de monstruo que selecciona a uno o más monstruos que controlas, efecto rápido, podemos desterrar un cantante de cementerio, negar la activación y si lo haces destruimos la carta. Es un negador de monstruos. Pero ojito, tú dirás, ah no, pues sí está potente. Pero es solamente si dicho efecto selecciona a uno de nuestros monstruos. Eso quiere decir, si el monstruo nada más busca o hace jugada, no lo vas a poder negar. Es lo más importante que requerimos, poder negar eso. Entonces, pues, eh, sí está bien, pero no es roto. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de esta cosa una vez por turno. Cuando un monstruo o adversario declara un ataque, puedes negar el ataque. Ahí sí, ya está chingón. Y durante el turno de tu adversario, si esta carta está en el cementerio, efecto rápido, podemos sacrificar dos monstruos de sincronía e invocar esta carta de modo especial. Entonces, para los dex sincron y los dex TGs que siempre están haciendo sincronía, fácilmente podemos recuperar a este güey. Pues sí, sí está decente la carta, obviamente, pero tampoco está rota. Es posible que esta, digo, si es que nos sacan otros monstruos, este sea nuestro monstruo haz de la caja. Luego otra carta que debería estar saliendo debido a las habilidades. Ojito, aquí sí podríamos decir que tal vez no salga la habilidad. Se la guarden para después, pero como salió al mismo tiempo que las demás, pues decimos, sí, sí tiene que salir. Guardián cortafuego, que obviamente debería estar saliendo más soporte de cortafuego. Pero debido a cómo está la habilidad descrita, suponemos que el que va a salir es el dragón exceso cortafuego. El Exit. Más que nada porque la habilidad tira un Link 4 al cementerio y es justo lo que queremos con este güey. Necesitas dos monstruos de nivel 4. Esta carta invocada por Exit gana 500 de ataque por el rating de enlace de todos los monstruos de enlace enlazados a esta carta. Yo sé que sonó un poco redundante, pero sí. Básicamente tienes que hacer que los Links apunten hacia él para que gane un poco de ataque. Y luego dice, puedes desacoplar dos materiales de esta carta y después seleccionar un monstruo de enlace si verso Link 4 en tu cementerio. Invocalo de modo especial a tu campo para que apunte a esta carta y además por el resto del turno, no puedes invocar otros monstruos de modo especial o atacar directamente. Entonces como la habilidad ya te pone un Link 4, sí o sí lo recuperas y este güey tendría dos mil de ataque extra haciéndolo 4.500. Entonces muy bueno, estamos un 90% seguros que tendría que estar saliendo esta cosa. También en preparación para mediados, finales de mayo que se viene, ponemos, el Fluid. Desde hace ya casi un año lo estamos diciendo y ya Konami lo está preparando. Y bueno, como ya el video se está haciendo un poco largo, les pongo una imagen de todas las cartas que habíamos predicho que deberían estar saliendo. Ojito, estos ya no son tan seguras, pero hay cosas lógicas como por ejemplo, si hay una habilidad de Sky Striker, deberían estar saliendo por lo menos las dos principales que son Rye y Rose y también por lo menos sus enlaces de cada uno de los atributos de Link 1, excepto Luz y Oscuridad. También lo mismo para la habilidad Kulifuerte, que hay un Link y un monstruo extra. Y otras cartas para Sherry, pero que como son un poco más genéricas, por ejemplo, esta es más que nada Sincron. Entonces podemos decir que es soporte Sincron y por lo tanto se puede combinar con el resto de la caja. Listo, lo único raro va a ser esta Onomatopeira. ¿Por qué? Porque es la única que hace falta de reimprimir, entonces suponemos que va a venir aquí y que tal vez vengan algunas otras cosillas. Si quieren ver el razonamiento del porqué estas y más discusión de todo lo que dijimos, los invito a ver el directo resubido en el Twitch. También ahí siempre estamos discutiendo de tierlis, de futuras cartas, así que los invito a estar en los directillos de lunes a viernes a partir de las 5 pm de México. Igual vamos a estar esperando a Sherry junto con las filtraciones de la caja de todas maneras para corroborar qué es lo que sí latinamos y a qué no latinamos. Eso sería el día domingo por la noche, así que los invito por ahí, links del Twitch en la descripción. Eso sería todo de mi parte familia, muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye! Bye! ¡Suscríbete!